Padres, madres, abogados, estudiantes todos, de conformidad con la ley, la educación tiene que ver con formar haceres integrales, no solamente en conocimiento y dominio de asignaturas, sino que en el desempeño, en la muestra de que esa incorporación de información se transformó en un práctico ejemplo de lo que es vivir en comunidad. El compromiso en principio del señor Alcalde, estoy seguro que él ratificará en sus palabras, y mi compromiso para con ustedes, para con todos los miembros de la comunidad, es tener a los mejores profesionales, es contribuir a sus capacitaciones, es desear para ustedes la tranquilidad de que están en buenas manos en términos de formación, es contribuir a que los recorridos, las movilizaciones, el transporte, va a estar bajo la reglamentación correspondiente, de que todos van a poder ser integrados, y que el principio de equidad queda absolutamente manifiesto, y que el principio de calidad queda absolutamente garantizado. Yo no solamente les deseo un buen inicio de año a los estudiantes, sino que quiero buscar su compromiso para con la escuela y para con la comuna. La educación no se limita estrictamente al trasvasije de contenidos, se extiende a la participación de cada padre, de cada madre, de cada apoderado, se hace visible con la participación de los docentes, pero todos somos responsables de que este año tenga un buen fin, si todos participamos como corresponde. Los invito a participar, los invito a involucrarse, y los invito a todos, para que el lema de atrás de alcanzar las metas sea con perseverancia, no solamente de los estudiantes, sino que cada uno de nosotros, y que la meta sea garantizar la calidad y la equidad que nosotros queremos entregar. Muchas gracias.